Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos, vamos a continuar con más efectos de Andromeda dentro de esta, no sé si es nave ket o reliquia, o nave reliquia, la verdad que no, no lo sé. Lo que sí sé es que hay partes que son un poco más complicadas que otras y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, la verdad, con lo que decíamos. Verdad. Y aquí supuestamente... Me va a saber qué me marca, me dice, no, busca, busca. Es acá. Vamos a ver. Es que es solamente una torre nada más. Ahora, pareciera que hay dos peleas, fíjense que están los kets. Ahí están las reliquias también. Y hay un jefe. Yo la verdad que preferiría pegarle al jefe, que es como mucho más fuerte. El jefe es brutalmente más fuerte que cualquiera de esos tipos. Voy a cambiar de arma. Pero no veo nada. Y no me hace nada. Ahora no sé por qué tanto me parpadea esa mierda de abajo. Había ahí una torre. Fíjense cómo abajo me parpadea. Todo el rato. Seguido. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno. Me parpadea, parpadea, parpadea. No sé por qué tanto me parpadea. Parpadea, parece que las energía de las waves de estos crates contribuyen a la escurra durante el helio. Entonces lo que sucedió aquí, ha causado la escurra a eruptar todo el clúster. Sí, parpadea. ¿Cómo? ¿Los builders remnanton en la escurra? Oh, eran los objetivos. Ahora, estas maquinitas son bastante inteligentes Si le llamamos al caso, la verdad Porque ellos son los que defienden estas Especies de Naves y todo el tema Entonces me dice activa la torre Y acá hay las dos cosas Hay soporte vital y hay Balas Vamos a ver Me dice que escaneé Eso es lo que me dice, escanea Y todo esto va hacia arriba Ese patrón dice que hay Ahora Hay algo, no sé ¿Qué es lo que es? No sé, vamos a ver Ideas Wow, creo que eso está frío ¿Eso funcionará? No tengo nada ¿Damago a partes del sistema Preventa el poder? ¿Puedo re-routear el daño? Eso puede funcionar, Pathfinder Bustando señales de tránsito Entonces Eh ¿Algo tipo de glifo en esta cosa? Se me gusta el patrón en la parte principal, Pathfinder Primero pareciera ser el de El de allá Luego El de acá, no sé Creo, no estoy seguro Aquí hay una especie de brillo Pero claro ¿Cuál será el patrón? El patrón Que muestra acá Si yo lo partiera Desde arriba Sería Sería uno Un cuadrado Y una especie De como Jugada pegadita A eso Un cuadrado Y una especie De mierda Que fue el que yo Abrete Allá Entonces Ese sí se activó Tal vez Tal vez Es Ese de ahí No sé Voy a probar Este de aquí Tengo que probar Porque es la única forma Que me queda O sea No Bueno, no eso Tengo que asegurar Que el patrón está correcto Ese sí se parte con este Ese es el primero Ahora Hay que probará Hay que probar Yo le probé ese Y no No fue Ahora probemos este Ese está bien Probablemente pueda ser el de allá O sea Es uno Uno Más Veamos Ya Perfecto Y ahora El de acá Sería el último No me costó tanto Yo creo que eso es El principal Debe funcionar Ahora Pathfinder No sé Que me va a costar Unas Veamos Provisional Repairos Están completos Veamos Solo una forma De saber Para certeza Translating Flight control Systems online Welcome Administrator I don't like this We should get out of here Restoring Systems Parece que Reactivate Algo Lo demás Nearby Lo Puedo ver Sam Y no Creo que es Buen Bien Entonces Él dice Que le parece Algo Malo Esta Y Que no Cree Que sea Bueno Y Estas Mierdas Se Activaron No Sé Que Hacer Translating Exploration Veselos On Standby We have seen Remnant ships But none In working condition It says It cannot retrieve Commandments From the Meridian Engine Meridian Sam Do you know What Miren Miren Ahí está El comandante Ese es el comandante No es el jefe Es el comandante Es el A ver A ver Raider, detecto una surge de energía en los scans, la sección en la que estás en, está como Mardi Gras. Entonces esta es oficialmente la parada de Mardi Gras que he estado en. ¿Qué está pasando? ¿Estás todos...? ¡No puedo hablar ahora mismo! Es un hijo de perra, hay que darle con todo. Pero prefiero cambiar el arma a la escopeta. Ok. Ya, perfecto. Ya, eso sí fue... Eso yo creo que es como lo único que... Fue molesto, la verdad. Ahora tenemos estos cabezaduras, que son... Son duros, pero tampoco tan duros, así que no... Es que salir del agua, así no voy a morir. No voy a esperar, Cuent. Esta agua, así es complicada... ¡Hah! La seguridad está bajada, estamos bien aquí. Los Keds están probablemente esperando ahí por un momento. Así que, ¡está alerta! ¡Vamos! 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 Voy a darme este... Esta arma... Para mí... Uh, a ver... Bueno, no sé qué era, pero bueno... Ehm... El agua, el agua, el agua es algo que no... El agua me mata, o sea, inmediatamente no... No puedo resistir a Jan... Nada... Uh... Muy poco... Muy poco, muy poco... Soporte vital... Es brígido ahí... Se pierde inmediatamente... Vamos a ir por acá... Es el único lugar... Voy a viajar porque necesito agarrar balas... Me conviene agarrar balas, la verdad... Eh... Ya... Ahora ese one se está yendo... Y fíjense esos kits... Son... Bastantes... ¿A dónde van, no? Eso es lo que no entiendo... Dejemos que ellos se peleen... Porque... Es más fácil... Ellos peleen... Me voy a cubrir... Porque no quiero que me bajen mi escudo... Vale... No quiero que... Los elegidos... Creo que... Es lo más fácil que hay, así que... Ok... Ok, me tengo que echar para atrás porque... Claramente este tipo me quiere... Me quiere violar... Ok... Y no tengo escudos. Así que... No. No. Morí. Eso fue malo. No fue bueno. No suelo morir, en serio. No suelo morir. Casi nunca muero, pero bueno. Fíjense que van caminando. Realmente hay que dispararle. Sobre todo esa vez que hija de perro. Que todavía sigue... Protégete. Siempre se la agarra contra mí. Si ese es el punto. Y yo soy... Siempre soy su... Su punto. No quiero morir. Eh... No sé si atrás mío hay, no. Eh... Eh... Ha, ha, ha. Olviste el remnente, ¿no? Dejámoslo luchar. Se limpiar después. Ahí está la máquina de remnente, que obviamente es la hija de la perra, porque... Porque es la hija de la perra, o sea... Se limpiar después. Yo por lo menos lo detesto. Eh... Con toda mi arma. Necesitamos acabar con él lo antes posible. Ya con eso... Listo. Más fácil es. Muere. Entonces... Ahora sí ya... Es más simple. Ok. Eh... Eh... Hay más que... Hay más que... Entonces esto no ha acabado todavía. Lo peguen. Tiene dos escudos... Y hay que pegarle... Realmente... En el que no está. Ahora esta mierda... La idea es... La idea es... Matarla rápido. El corazón es el... El que... El que lo caga, la verdad. O sea, el que lo caga más rápido. Porque igual lo puedes... Lo puedes matar si es que no le va a hacer corazón. No... Me voy a echar un poco para atrás. La verdad que estoy muy pegado. Veamos... Allí arriba... Pero eso parece que... Parece que... Voy a agarrar esto. Definitivamente. Abogado. Entonces esta vez no analicé tantos sitios... Sino más bien... Se, rápido. La verdad que no sé dónde vamos, la verdad, no, no, ya me, yo me perdí dentro de la máquina. Veamos. Centro de mand... Este es el centro de mando que ya lo dije antes, o sea, y la verdad que no sabía porque como no, no es que grabe todos los días, o sea, todo el rato, o diez episodios juntos, no. Voy avanzando poco a poco, pero... ¡Gracias! Fíjense, están todos unos planetas, no sé si todos... Translator. Connexión perdida. Enginio Meridian no encontrado. Sam, ¿hay daño aquí? ¿Puedo restaurar sistemas como hicimos antes? Me siento, Pathfinder. Los sistemas están intactos. Pero están buscando un componente que no parece existir. ¿Qué significa que no parece existir? Un momento, Pathfinder. Tengo algo que encontré. Translator. Final Administrator log. La arma de la oposición puede causar daño. Todas nuestras armas, nuestras barras, no podrán proteger nos. Proteger mi objetivo. Continuar con el marinador. Podemos desengar Maridian con el ordenador, que quedará aquí para draw a fuego. Maridian tiene todo el trabajo de la Jardá. Nada más importaba. La myción va a pasar. Se puede regresar. Solamente volver. Continuar el proceso de renal. End of log The Archon was wrong This isn't Meridian Meridian is gone Just gone Oh I'm not setting for that Ok Fockets Good luck This seems perfectly in line with how everything was going Meridian is gone and now we're stuck in a Kett shit show Can I please get a break once in a while? Right We're fighting, the Kett are not taking us, not today We're going to fight against The Remnant City is not without its defenses This is its central command Remnant defenses, of course Use them against the Kett We're going to use the defenses of this against the Kett We're going to use the defenses of this against the Kett Meridian is not here, that's what he said I didn't want to translate it, but that's what he said Sam, now! We were going to look for Meridian Wow I don't know I don't understand I don't know I don't know I don't know El Archon quiere a ese otro, destruye al resto. Ese es el que tenemos que matar, acá con el espada de Archon. Ese es el capitán general, mejor dicho, de los que... Ese es el con el que yo quería pelear hace rato. Le tenía ganas realmente a ese juego. Voy a intentar concentrar los ataques en él. Ehm... Voy a intentar concentrar los ataques en él. Voy a estar, como voy a hacer un ataque de cerca, voy a cambiar de arma, la verdad. ¿Dónde está? No lo veo, voy a ver. ¿Dónde está el jefe? Un maricón. El jefe no va a ser fácil, ojo. No what? No vamos a найти la sepa. Eso está clarísimo. ¡No! Es que jamás va a ser fácil. Necesito protegerme, si no me van a matar. Son demasiado. Y por lo menos el jefe es... Es fuerte. Concéntrense en él. Ese es el que me importa. Ahora... Tengo un soporte vital por allá. Y allá también. Mierda, güey. ¿Qué es de mierda, loco? ¿Qué es de mierda? ¿Qué es de mierda? ¿Qué es de mierda? Estoy con el tiempo y... Ese jefe de puta mierda... Ya que me hincha las pelotas. Ahora... Esta escopeta quita muchísimo daño, así que... Tengo que salir de ahí. Hasta que me quiere matar. Corre, corre, corre. Necesito correr... Y agarrar algo de arma... O algo de bala. No tengo bala. No puedo enfrentarme contra... Contra... Contra dos... Jefes... Al mismo tiempo, la verdad. Lo voy a intentar... Lo voy a intentar... Matar a este... Su madre... Matar. ¿Bele? ¿Te van a caer? ¿No? ¿En qué? ¿Te van a caer? ¿Te acutó por él? ¿Te acusamos? ¿Nos vimos todo desde Arbitra? ¿Era increíble? La toda la ciudad se rompió... Irán. Las escas vanendo. Y Ryder? Se en пять, es deslizando. ¿E 한국ara? ¿Tieno lo que hiciste? ¿Puede lo que hiciste? ¿Un retratado completo? Eso es un reloj de escuchar, pero no está funcionando todavía. Esto no es Meridian, o al menos no todo. Es difícil de explicar, te abrimos luego. Así que nada chicos, yo creo que esto va a ser por el día de hoy. Así que Meridian ha ido, pero ¿no debería saber el punto de la nave de donde fue? El contacto con el Scourge habrá alterado Meridian's original path. It would take countless years to determine its current location. Toda esta tecnología remnante alrededor de nosotros. El Jardin tenía que tener un plan. ¿Has tenido tiempo para un plan? Si el Scourge está rompiendo cosas, tal vez es donde deberíamos ir. ¿A qué? No sé todavía. Tenemos que pensarlo. Ok, no Meridian. Pero nos tiramos a Kett fuera de un gran fortaleza. Eso es enorme. Eso significa que tenemos que ir hacia adelante antes de que puedan recuperar. Tenemos que encontrar Meridian. El real. Sam, colecta todo el dato que puedas. Radio el Tempest para la extracción. Esto va a tomar trabajo. Y va a tomar a todos nosotros. Bueno, eso fue todo lo de la nave. No, yo no sé. Pero no sé. Pero no sé. Pero todavía no sé, porque hay... Hay harto... O sea, pareciera que no es nada de lo que vimos, la verdad. Pero... No sé. No sé. Pero... No sé. Nos deberíamos confiar en tus instintos. Te has demostrado en vez y de nuevo que mereces el título de Pathfinder. Ahora me... Me... Ya me... Me... Me halagan... No sé siquiera que ustedes llegaran a ver en vez y de nuevo. Estoy seguro de que todavía hay obstáculos para llegar a Meridian. El Inicidio está pronto para proporcionar cualquier apoyo que necesitas. Pathfinder. Si estás terminado con tu llamada a la Nexus, me gustaría hablar con ti. Creo que he encontrado un camino para encontrar Meridian. Pues pareciera que hay una forma De encontrar a Meridian Ahora Bueno, aún falta mucho Muchísimo, así que nada Suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video Compartan el canal y suscríbanse Y aparte de eso Apreten las campanas